Listo, hola amigos de Tierra de Cantores Academia de Música Vallenata hoy aquí grabando desde los estudios JP Music en la ciudad de Miami entonces, para todos los que nos ven, no se les olvide manito abajo, like hoy tenemos un tutorial muy especial porque hoy vamos a hacer una demostración de los cuatro aires de la música vallenata para los que no saben todavía tocar acordeón ni diferenciarlos entonces les presento, nuestro cajero estrellas, el papi reyes, el cuero de caquesa y Lucho, el trinche de Anapoima, dos grandes personajes de la percusión aquí en Colombia bueno, sin más vueltas vamos a empezar, ¿listo? bueno, entonces, el primer ritmo que vamos a ver para que ustedes aprendan es el ritmo del paseo ¿listo? entonces, quiero que escuchen bien en la caja como se marca un paseo ¿cómo se marca un paseo, André? ahí va listo, Lucho, ¿cómo se marca el paseo en la huachara aquí? listo, voy a meter los bajitos y arrancamos un paseo normal algo ya más agresivo nos quedamos ya con un paseo más agresivo ¿cómo se escucha todo? y ¡Gracias! 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 Listo, entonces para todos los que nos están viendo ese es el ritmo número uno que vamos a ver enseguida que es el paseo mañenato Listo, ya vieron como se marca en la caja en la guacharaca lo acompañamos con los vamoses del acordeón e hicimos una vuelta con una pequeña rutina en paseo bueno, vamos con el segundo aire importante, el merengue andré, marcó un pase por favor, en la caja Listo, Lucho Listo, ahora con el bajito Listo, Lucho Listo, Lucho 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 ¿Listo? Este es nuestro segundo aire Segundo aire, acordémonos que son los cuatro aires básicos del vallenato O sea, no estamos viendo ni porro ni cumbia Solo los, lo que es vallenato guajiro, ¿sí? De Valledupar, que es paseo, merengue, son y puyo Ahora vamos a mirar el merengue Vijo André, el son, el son Entonces, que es el ritmo más lento y más cadencioso André, porfa Lucho, soncito Como, casi como el paseo, ¿sí o no? Pero más cadencioso, ¿sí o no? Sí, sí, listo Listo, más marcado Y hagamos de una vez la muestra Un son clásico, una alicia dorada, por ejemplo 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 teníamos una muestrica más que el ritmo del bueno vamos con el ritmo de puya el ritmo más alegre más rápido y de los más versátiles que tenemos como llevar una puya a la caja viejo andré la puya base bueno pero la pregunta es la puya tiene que ir siempre rapidísimo no siempre tiene que ir rápido hay gente que la toca rápido porque tiene mucha más versatilidad hay gente que la topa toca lento que es más cadenciosa de las formas está muy bien de las dos formas está muy bien hechas pero en los festivales vallenados les gusta que se toquen cadenciosa listo pero sin perderla sin perder el merengue rápido sea exactamente puya y una puya lenta no significa que se pasa merengue entonces en este caso de la puya vamos a hacer dos ejemplos vamos a tocar una puya como la tocada lejura y luego la hacemos más festivalera o a la velocidad luchino bueno ¡Gracias! Así se tocaban más o menos los juglares, tocaban así la puña. Ahora vamos a hacer una puña un poco más festivalera, sin perder la cadencia. ¿Listo? ¡Gracias! Ahí es una puña un poquito con más meque, más sabor, sin matarnos, pero con la esencia de la puña. Entonces, para todos los que están aprendiendo y querían saber más o menos de la música gallinata y de los cuatro ritmos, esto es una muestra práctica de cómo son. Después les haya gustado este video. Chulito, ah no, chulito para arriba. ¿Qué chulito? El manito para arriba, porque chulito es muy jodido. Y terminate con una rotinita de merenguito. Un merenguito, listo. Chulito, ah no, chulito para arriba. Chulito, ah no, chulito para arriba. Chulito, ah no, chulito para arriba. Mха contando en una rotina de merenguito. Chulito, ah no, chulito para arriba. Chulito, ah no, chulito para arriba.